Dale, saltale Quiero más, dale más Mucho flow para dar Rivales frente mío No se pueden acercar Quiero más, dale más Mucho flow para dar Tu baby está encendida Con mi ritmo así que dale gas Nigas, no sé qué imaginan Decían que no llegaría Siempre fui debajo, eso es más real No es tema tuyo, eso es cosa mía Creen que me vendo fácil Transmito lo que quiero, me siento avil Piensan que soy muy frágil No lo entenderían porque su mente no es ágil Ya tranqui, jugándola en primera Construyendo de a poco mi carrera Entiendo que no sea una pelea No sabes lo que sufrí, no tenés idea Oh shit, no tenés idea Con esfuerzo no sabes lo que te espera Piensan que me vendo por monedas Elegí la música porque cura las icas Dicen que me quedan Aunque es difícil de aceptar Cerré muchas bocas y lo pude enfrentar Ahora no me pueden frenar Todo lo que digan yo lo dejo pasar Yo vivo siempre tranquilo Enamoro me dicen cupido Por tan solo mi sonido Poneme a haters, se enfrente que yo los fusilo Para los que dicen que no hago reggaeton Le cerro la boca con esta canción Yo tramito lo que quiero desde el corazón Repeto al quien respeto, será tu perdición Esto si suena a flama No espero que nadie me quiera Pero hay gente que si les agrada Y la envidia es lo que te quema Quiero más, dale más Mucho flow para dar Rivales frente mío No se pueden acercar Quiero más, dale más Mucho flow para dar Tu baby está encendida Con mi ritmo así que dale gas